Estamos ya de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Y nos acompaña en este momento Luis de Graenz, que es presidente de Metro, Metro con una contingencia. Siempre Metro es una empresa, una institución que nos demanda mucha atención por su desarrollo. Ahora es por su desarrollo y por su destrucción y cómo se pone de pie. Luis, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Partir por allí, primero partir por las cosas del día, por así decirlo. ¿En qué estado de situación está la puesta en marcha, la puesta en pie de un Metro dañado en la situación que lo vimos? Avanzando firme, hemos ido incorporando progresivamente más estaciones, más tramos, los equipos de Metro absolutamente comprometidos con el rol social que tiene la empresa, con el trabajo de ellos mismos. Hemos tenido un apoyo importante del presidente de la República, del Ministerio de Hacienda, y con el equipo interno y con los apoyos que hemos recibido, yo creo que hemos ido progresando y devolviéndole a la ciudadanía un aspecto tan importante como las líneas y las estaciones de Metro. Claro, estuve viendo que ya se vuelve al horario normal, por ejemplo, que es muy interesante, aunque la palabra normal está muy desacreditada, pero normal es lo que debiera funcionar según la planificación que tiene una empresa como Metro para atender a la población. No es más que eso. Se está volviendo a eso. Me gustaría que nos señalaras cuál es el itinerario que tienes de la recuperación en mente. Bueno, este lunes la línea 2 empieza a operar 100%, y es un hito importante porque pasa a ser la primera línea que se recupera completamente después de la destrucción que fuimos víctimas. También este lunes empezamos a ver hasta las 10 de la noche, y es muy importante porque yo conversando con mucha gente, con vendedores de tiendas, me contaban que el horario de su trabajo en el comercio está acondicionado fuertemente al horario de Metro. Entonces es muy importante volver, este retorno al horario de las 10 de la noche. Probablemente la actividad económica que hemos visto tan golpeada tiene mucho que ver con Metro. No solo, pero gente que tiene que salir de su trabajo antes porque si no, no va a llegar a su casa. Sí, exactamente eso. Da la capitalidad que ha conseguido Metro en nuestra ciudad. Exacto, y además hoy en día tenemos cerca de un 75% de las estaciones operativas. Hay estaciones que van a estar listas a fines del próximo año. Las estaciones más incendiadas que fueron más destruidas, esas nos vamos a demorar un poco más. 4 y 5 en Maipú. Las que tienen estaciones externas. Sí, en viaducto y superficie han sido las más golpeadas, fueron las más golpeadas. Entonces ahí nos vamos a demorar igual mucho tiempo más, pero esperamos también que antes de abril, ya tengamos todas las líneas operando de punta a punta, que significa que por ejemplo la línea 5 logre llegar a Maipú antes de abril. Estamos haciendo todos los esfuerzos para adelantar al máximo posible. Hemos sido efectivos, creo yo. Yo creo que los equipos de Metro han logrado en mantenimiento, en operaciones, han logrado un trabajo muy, muy bueno. Los proveedores también se han portado bien. O sea, hemos logrado buenos precios, buenos acuerdos y como te mencionaba hace un rato, la coordinación con el Ministerio de Hacienda y con la IPRES que nos permite esta flexibilización de los recursos del presupuesto ha sido súper favorable. ¿Y los costos, Luis de Granja? Los costos para Metro, que naturalmente no tienen que ver solo con lo que está ocurriendo ahora, sino que va a tener seguramente efectos para el desarrollo posterior. ¿Cuáles son los costos de toda esta destrucción? La estimación que presentamos fue de 376 millones de dólares. Ojalá termine siendo menos, pero esa fue una estimación con los antecedentes que teníamos en ese instante. Y lo estamos financiando, que es reconstrucción eso, con la caja disponible para los proyectos que están en ejecución, pero ya se aprobó para el próximo año una recapitalización de la empresa por parte de sus accionistas, por decirlo de alguna forma, que es el Fisco y Corfo, ¿cierto? Entonces nos van a llegar el próximo año ese presupuesto adicional. Por lo tanto, para reconstrucción estamos bien. Va a haber un desfase que podemos conversar, si quieres, un rato más, respecto a los proyectos que estaban en carpeta, a la línea 7, 8, 9. Eso es reconstrucción. Después está operación misma, porque hemos tenido una reducción importante de pasajeros. Hoy en día estamos transportando 60, 65% del pasajero equivalente antes de esta crisis, ¿cierto? Y eso también se reduce en menos ingresos. Y los costos de metro son relativamente fijos, porque son contratos de mediano y largo plazo. Entonces, ahí estamos haciendo algunos ejercicios. ¿No han podido bajar los costos? No, o sea, sí hemos podido bajar, pero estamos esperanzados, ¿cierto? Que la demanda empiece rápidamente a llegar a los niveles previos a la crisis. O está en 65 y la curva, ¿cómo ha sido? Va bien, va bien. Claro, por ejemplo, la primera semana, de hecho, dos días que tuvimos cerrados, primera vez en la historia de metro, que cerramos dos días completos, que fueron el sábado 19 y domingo 20, pero el lunes 21 ya estábamos con la línea 1 ahí operando. Y ahora tenemos 75% de las estaciones, pero solo un 65% de la demanda. Eso quiere decir que faltan lugares que son muy importantes. Por ejemplo, Maipú. Maipú es una tremenda comuna y... Conectarla es muy importante. Claro, entonces estamos avanzando firme ahí. A ver, vamos un poquito al origen. ¿Ustedes tenían antecedentes de que esto podía ocurrir? Tú fuiste víctima de un atentado, un atentado con bomba en tu casa, que afortunadamente no dañó a nadie, no dañó a nadie físicamente, pero me imagino que los daños psicológicos uno los arrastre por mucho tiempo, en el entorno familiar también. Y me llamó la atención no solamente la violencia y el intento de hacer lo que quisieron hacer con ustedes, sino en el comunicado que les enviaron a este grupo de ITS, que se autojudica al atentado, donde habla de Metro en general, no de ti como persona, sino que del Metro. Es decir, uno puede leer allí que Metro ya era un blanco planificado para una acción terrorista, una acción violenta. Me gustaría saber cómo lo han evaluado o expuesto ustedes eso. Claro, ahí son dos temas, creo yo, que son diferentes. No sé qué conexión tendrá, y por eso las investigaciones que está haciendo la Fiscalía, la parte judicial... Es que no era a ti personalmente, no persiguiera al ingeniero Luis de Granchi. Atacaban en esos comunicados al quien maneja Metro, quien es el responsable de Metro. Por lo tanto, está más o menos claro que algo había, al menos. Claro, en ese sentido yo prefiero ser como prudente y esperar el resultado de la investigación. A lo mejor tienen alguna conexión el tema del intento de bomba hacia mí, o hacia el cargo que represento, ¿cierto?, respecto a los ataques. Yo mantendría prudencia y esperaría el fin de la investigación. ¿No hay antecedentes, entonces, hasta ahora, en la investigación que vinculen los dos hechos? Las bombas que te enviaron a tu casa y los ataques de Metro para el 18. Yo personalmente no los conozco, quizás el proceso de investigación tiene algo al respecto, pero yo personalmente no los conozco y sí tengo certeza y confianza de que los estatutos que están participando en esta investigación, las instituciones, sí van a funcionar, van a avanzar y nos van a dar tranquilidad. Ahora, separando los dos hechos, porque tú dices no tengo antecedentes, vámonos al hecho de los ataques a las estaciones, ¿no es cierto?, en general, las que fueron totalmente destruidas o parcialmente destruidas. Uno puede pensar que hay una acción coordinada, no solo por la simultaneidad, sino porque entiendo que en muchas estaciones de Metro se fue a lugares específicos de control de esas estaciones, es decir, alguien sabía dónde estaban las unidades de control para Metro. Eso no fue que lo encontraron, se encontraron con una sala de máquinas especialmente sensible. Claro, eso es parte de lo que están investigando. Nosotros como Metro hemos proporcionado todos los antecedentes a la Fiscalía, a investigaciones, a carabineros, información de video. Pero eso sí, efectivamente, ¿hay información que nos haga pensar de que hubo gente que atacó estaciones de Metro con los planos de las estaciones de Metro? Como digo, yo prefiero ser bien prudente al respecto y esperar que avance y finalice finalmente la investigación. Sí, por ejemplo, hubo una coincidencia en los horarios y en los sectores, por ejemplo, en la línea 4. Todos fuimos testigos de eso. Exacto. Pero confío en quienes están haciendo la investigación y confío en que van a pillar a los responsables y los van a sancionar. ¿Ustedes tuvieron antecedentes previos a los ataques de que iban a ser atacados? ¿O para ustedes la evasión era el mayor problema que ustedes veían en ese momento? Claro, los antecedentes que recibíamos y lo que nosotros veíamos también estaban enfocados principalmente al problema de evasión y conflictos al interior de algunas estaciones, pero no a este nivel en ningún caso. ¿Nunca de ataques físicos a estaciones de destrucción? No, a este nivel de destrucción no. ¿Y cómo lo evalúas tú que antes de ser presidente de Metro has sido invitado a los programas como ingeniero en transporte experto en este tipo de cosas? Por lo tanto, tú eres un observador y analista de Metro mucho antes de trabajar ahí. ¿Cómo evalúas que la gente uno pensaba que la iba a cuidar, que lo quería, que la sentía que le servía? Yo creo que mucha gente lo sigue cuidando y lo sigue queriendo. Cuando hemos ido abriendo las estaciones de Metro en Puente Alto fue bien lindo porque había muchos, decenas de miles de vecinos que durante el mes que estuvo cerrada esa estación, la Plaza Puente Alto, lo pasaron muy, muy mal. O sea, no solo por el deterioro urbano, en los espacios públicos, en el comercio, sino también porque se demoraban tres, cuatro horas en llegar y otras tres o cuatro horas en regresar. Entonces, cuando logramos abrir Plaza Puente Alto, a esa gente le significó mucho y lo transmitían. Nosotros conversamos con los equipos de estaciones, con los mismos conductores, y ellos eran muy emocionados. Nos iban relatando cómo cuando iba llegando el tren a las estaciones que estábamos abriendo ahí en Puente Alto, la gente aplaudía. Entonces, es algo bien emotivo. Tenemos, de todas formas, que reflexionar, conversar con nuestro equipo, cómo ven a la empresa a futuro, cuál es su proyección, cómo se ven ellos dentro de la empresa, con las comunidades. En el trabajo que han hecho en este tiempo, ¿en qué va a cambiar Metro de aquí en adelante? ¿Qué va a ser distinto Metro, desde su operación hasta su planificación? Yo creo que esa es justamente la conversación que ya estamos teniendo, primero internamente con los equipos. Ya hemos tenido más de 700 diálogos con equipos de Metro, de mantenimiento, de operaciones, y nos falta mucha más gente. Hay harto despliegue porque saber cómo están viviendo, cómo han vivido, cuáles son los temores, los sueños, los dolores de las personas que forman parte de esta tremenda institución es muy importante. Y lo mismo con las comunidades. Paralelamente, trabajando firme para recuperar todas las estaciones. De momento, por ejemplo, el diseño de las futuras líneas tiene que hacerse cargo de este hecho. ¿Y qué han obtenido en estos trabajos de conversación? ¿Qué cosas te van quedando a ti y a tu equipo claras de que, por así decirlo, de autocrítica, autocrítica histórica? ¿Qué hizo o qué pudo haber hecho mal Metro para generar esta situación? Eso todavía estamos en proceso de reflexión. Yo creo que a lo mejor no ha pasado suficiente tiempo, no tenemos suficiente feedback interno como para tener un diagnóstico más preciso. Hay tesis, hay hipótesis, hay preguntas, pero yo creo que nos falta avanzar un poco eso. De momento hemos avanzado mucho en temas de seguridad, hemos reforzado ciertos los accesos, la parte más de diseño operacional. Y hacia futuro tenemos que ver, por ejemplo, la línea 7 de Metro que tenía una estación en Baqueano. La línea 7 que había que conectar con la línea 1 y con la línea 5. Quizás tenemos que repensar esa estación. No solo la ubicación, sino también el diseño. Entonces tenemos que empezar a ver, por ejemplo, todos los incendios ocurrieron, como comentábamos hace un rato, en viaductos, en superficie. La verdad es que, bueno, ya teníamos considerado que todas las estaciones fueran soterradas, pero cosas de ese tipo son las que tenemos que ir a incorporar en el futuro de esta empresa. A ver, para entender, ¿qué hablas tú de diseño? Usted dice lo de Baquedano, la nueva estación Baquedano, línea 7, hay que repensarla. Claro, uno lo entiende por el lugar geográfico donde se ubica, pero en el diseño mismo de una estación, ¿de qué estás hablando cuando piensas que hay que hacer lo distinto? Por ejemplo, que los accesos tengan otro tipo de control, de portón, o sea, que no sean tan frágiles físicamente, algo tan simple como eso. O las conexiones, hacia dónde vas a evacuar. Del punto de vista operacional puede ser como bien razonable, súper entendible que una estación de trasbordo de la línea 7 sea en Baquedano porque se conecta con la 7, con la 1, la 5, pero a lo mejor desde el punto de vista de evacuación ya empieza a ser complicado. Entonces, hoy en día tenemos algunas estaciones que para evacuarlas es un problema. Entonces, tenemos que empezar a mirar y aprender de todo este proceso para el diseño futuro de las nuevas líneas. Y todo esto, Luis de Grancha, ¿cuánto va a retrasar los proyectos que tenía en carpeta? 7, 8 y 9, ¿no? Sí, y las extensiones también. Y las extensiones que ligura, por ejemplo, que se está haciendo. ¿Cuánto va a retrasar todas las obras? Depende del proyecto entre 6 meses y un año, pero no es solo producto de esto, son básicamente tres cosas que han generado un atraso en los proyectos. Es importante también subrayar que desde el punto de vista presupuestario no hay problema. O sea, el punto de vista presupuestario sí disponemos de los recursos para seguir avanzando. ¿Por qué se está produciendo el atraso? Se está produciendo básicamente por tres cosas. La primera, y que ya venía un poco de antes, que es por el tema de los hallazgos arqueológicos, algunas demoras del Consejo de Monumentos Nacionales. Eso ocurre a cualquier obra. Exactamente. Y acá ya ha sido especial en algunos casos. Y también por los trabajos que han sido exigidos los equipos de metro. Los equipos de metro se han sacado realmente la mugre en toda esa época. El foco de la gente de metro ha tenido que virar hacia la contingencia y ha dejado un poquito de lado el proyecto. Exacto. Ha ocurrido un poco eso. Hay equipos técnicos que hemos tenido que traspasar, quitar desde la ingeniería de los nuevos proyectos a la ingeniería de la reconstrucción. Entonces eso también generó un poco de atraso de algunos meses. Y también lo que te mencionaba hace un rato, ¿cómo vamos a pensar las nuevas líneas? Tenemos que hacer una reflexión respecto al diseño de la línea 7, hacia las estaciones de transbordo, especialmente lo que pasa en Baquerano. O, por ejemplo, la línea 3 Aquilicura, que estamos avanzando, estamos en túnel. Claro, está la extensión. La extensión de la 3 Aquilicura. Hay semanas en que los equipos no han podido trabajar por la violencia que hay en el entorno. Entonces hay varias razones que van confabulándose y finalmente redundan en un atraso, pero estamos confiados de que vamos a ser capaces de igual seguir avanzando. Los recursos están y el apoyo también. Luis de Grange, ¿y se ha llegado a plantear el macro plan de metro respecto, por ejemplo, a si es que la 7, 8 y 9 o la extensión de línea 3 eran las adecuadas, respecto a cómo se ha comportado la ciudad? No sé, por ejemplo, de una conectividad distinta. Porque imagino que la ciudad, hay que pensarla desde el punto de vista urbano, de la construcción del mobiliario público, desde los proyectos de vivienda social. ¿Metro por qué no? ¿Replantearse los proyectos o no? Yo creo que los trazados que están definidos de la línea 7, 8 y 9 siguen siendo prioritarios. Siguen siendo prioritarios y sigue habiendo un déficit de metro en Santiago. Santiago es una tremenda ciudad, tiene 7 millones de habitantes y sigue siendo comparativamente con otros países, tiene un déficit importante en metro. La línea 7 sigue siendo urgente porque va a descargar la línea 1. La línea 1 está muy usada, muy colapsada. La gente lo pasa mal en los periodos punta y esa gente lamentablemente no tiene otras opciones. Entonces, la línea 7 es importante avanzar para descongestionar la línea 1 y también para darle viabilidad a las líneas 8, 9, porque van a llegar al mismo eje oriente-poniente, por decirlo de alguna forma. Yo creo que los trazados sí. Quizás la ubicación de algunas estaciones, yo creo que ya quedó confirmado que tienen que ser subterráneas, pero eso también conlleva a otros aspectos de diseño mismo. ¿Y costos, Luis? Porque tú dices, soterrado todo, la línea, las estaciones. Me imagino que eso cambia los costos. ¿Y el costo de financiamiento? Porque me imagino que los seguros también han cambiado. Entonces, quisiera saber cuánto le va a afectar a metro, que entiendo que el costo de metro es 100 millones de dólares por kilómetro. Eso cuesta un kilómetro de metro. Claro. ¿Ha cambiado el tema de costos y costos financieros? No mucho. De hecho, el diseño original de las líneas 7, 8 y 9 era soterrado. Lo que pasa es que estos antecedentes creo que no hacen más que confirmar que era una correcta decisión. Además, desde el punto de vista ciudad, deliberación de espacios públicos, es muy positivo que sea soterrado. Respecto al tema del costo de financiamiento, lo seguro, yo creo que es probable que después de esta situación acceder, emitir bonos, acceder a créditos internacionales, incluso nacionales, puede ser un poco más caro. Por eso no es solo algo de metro, es algo del país completo puede ocurrir eso. Y desde el punto de vista seguro, metro es muy grande. Entonces, sigue siendo, desde el punto de vista de estrategia financiera, mucho más conveniente para la empresa tener un esquema de autoseguro que salir a licitar seguros para los trenes, porque además las cadenas de producción son muy específicas y, por lo tanto, es muy, muy caro. Luis de Grange, presidente de Metro, muchísimas gracias por estar aquí explicando lo que sucede, qué es lo que viene hacia adelante. Y el día lunes, hasta las 10 de la noche, con horario pre-18 de octubre, con lo cual vuelve... Pre-18 de octubre era hasta las 11 y cuarto. Todavía no estamos ahí. Nos falta un poquito, pero hemos ido avanzando. Buena la aclaración y la corrección. Luis de Grange, muchísimas gracias. Encantado. Que estés muy bien. Vamos a dar una vuelta por el mundo, a ver qué es lo que sucedió en otras partes, para luego reinsertarnos en el... Gracias.